Y en el ámbito económico, sin lugar a dudas, la noticia del día es que se conocieron los resultados del blanqueo. Y realmente fue récord, el segundo más alto de la historia del mundo. Casi 117.000 millones de dólares fue la recaudación. De hecho, la recaudación del mes de marzo en cuanto a impuestos ascendió a más del 54%. El monto exteriorizado fueron 116.800 millones de dólares y expresado en pesos en 1.744.000 millones de millones. Comúnmente denominado 1.7 billones para tenerlo en claro. Creemos que el tamaño, el volumen de los activos que se han exteriorizado es un voto de confianza no solo en este gobierno, sino en el país. Porque este gobierno eventualmente será reemplazado por otro y esos activos ahora pasan a estar declarados ante el fisco argentino. Con este proceso le estamos devolviendo a los jubilados algo que el país le debía por décadas. Con los activos que se exteriorizan aparece un nuevo sistema financiero de un tamaño similar al que hoy tenemos aquí en la Argentina que estaba generando crédito en Uruguay, en Suiza, en Estados Unidos y que ahora una vez declarados los fondos puede empezar a interactuar con la Argentina.